El Hotel Old Book and Mer se encuentra en la playa de la Ceiba y goza de una ubicación idónea para los amantes de la naturaleza. Ofrece un restaurante, zona de playa privada y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones disponen de televisión, terraza, vistas al mar, microondas y nevera. El baño incluye ducha y artículos de aseo gratuitos. Todas tienen reproductor de CD y DVD. El Hotel Old Book and Mer cuenta con pista de tenis, aparcamiento gratuito, personal de animación, discoteca y sala de juegos. En el establecimiento y sus alrededores se pueden practicar varias actividades, como golf, ciclismo y equitación. Este establecimiento está a 13 kilómetros del centro de la Ceiba y a 4 kilómetros del Aeropuerto Internacional del Golosón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.